Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Salsa de Cajón, trayéndoles novedades y primicias para todos los seguidores de la salsa y la timba. Y aquí estamos precisamente con el mejor director musical de la orquesta más famosa de Cuba. Y por supuesto, la máquina de Cuba está presente y estamos con Michael Blanco y su salsa mayor, al cual le damos la bienvenida. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido al Perú. Bienvenido al Callao Maestro. Bueno, contento de estar aquí en Perú y en Callao, primera vez que estamos por aquí. Y bueno, estaba conociendo un poquitico de la historia de usted y eso, muy interesante, muy bonita. Mira, Michael Blanco y su salsa mayor ya está cumpliendo ocho años. Prácticamente en octubre estamos celebrando este octavo aniversario. Y bueno, ha sido ocho años de una, digamos que una carrera muy, muy bonita, donde hemos tenido la oportunidad de compartir con muchos públicos en diferentes lugares del mundo. En Cuba, el lugar donde nosotros radicamos y los que somos cubanos, al igual ha sido algo de tremenda experiencia. Poder compartir con todo el público, las tantas personas en Cararay, en tus canciones y todas esas cosas. Hemos vivido experiencias muy bonitas y muy intensas. ¿Y cuáles son los ídolos que tiene Michael Blanco, ídolos musicales, por supuesto? ¿Cubanos? ¿Cubanos o...? ¿Comencemos por Cuba? ¿Comencemos por Cuba? Bueno, Fomero y los Bambán, Elito... Bueno, Elito de Reveadores de esta generación, más bien el padre de Elito de Reves, la orquesta de la revés. Eran las orquestas así que más escuchaba yo y todo lo que sonaba en el panorama, virtuoso, parecida. Ahora, internacionalmente eso me interesa mucho. Alejandro Sanz, es una de las cosas. Como digo, es que no tiene que ver con el género que hago, entre otros. Bueno, mi niñez fue muy... muy que tenía que ver con la música y esas cosas, porque yo vengo de una familia de bailadores. En Cuba hay una comparsa que es muy famosa, que se llama Los Borracheros de Regla. Entonces toda mi familia bailaba ahí en esa comparsa. Yo desde niño me quería en ese ambiente. Y bueno, yo nací en el 81, en el 83 estuvo Oscar de León en Cuba, lo cual dejó una fuerte, digamos, que marcó esa etapa mía de mi niñez. Porque entonces en mi barrio yo lo imitaba con una guitarra chiquita que tenía en eso. Entonces todo el barrio se ponía a hacerme coro y esas cosas. Después me quedó bien claro que quería ser músico. Y ya desde los 8 o 9 años me empecé a inclinar por la música. Escuchaba mucha música, cubana principalmente. Ya después un poco ya a los 12, los 13 años empecé a oír otros tipos de género, de otros artistas como tal, que no eran cubanos ya. Y empecé a fusionar toda esa cubanía con géneros foráneos en eso. Y a los 12 años comencé a estudiar música, hasta los 18. Y bueno, aquí está Michael Blanco con toda su gente. Sí, esta es la cuarta gira que hacemos por aquí ya. Y cada vez que venimos nos sentimos más como si estuviéramos en casa. Así que espero que esta presentación que vamos a hacer en El Callao sea tan exitosa como el resto de las que estamos haciendo en El Perú. Chicos, yo soy una persona muy sencilla, no estoy en nada. Y soy una persona como otra, como otra cualquiera. Cuando me subo al escenario me transformo. Ese es mi mundo, es el momento que vivo, que disfruto. Pero mi personalidad es muy natural. Michael, cuéntanos, ¿por qué el nombre de Salsa Mayor? Bueno, Salsa Mayor es un nombre que yo heredo. No fue un nombre que creé. Porque al principio, cuando yo creo en mi orquesta, yo antes tuve una orquesta, se llamaba Suprema Ley. Y cuando decido empezar a comenzar a trabajar con Salsa Mayor, ya estaba creada. Y el nombre sé que estaba hecho en función de que era su antiguo director, que era Javier Soto Mayor, uno de los grandes deportistas de Cuba. Y bueno, ya al introducirme yo, dentro de la orquesta, cambió todo el concepto, cambió todas las cosas. Y a partir de ese momento, comenzó a llamarse Michael Blanco y su Salsa Mayor. Cuando tenía dos años, acostumbrada a visitar el Oscar de León, no tenía, se me estaban cayendo los días. Un pedacito, un pedacito, un pedacito. No, yo lo hacía con mímica. Los cantantes son esta gente, yo lo hacía. Y bueno, es otro de los artistas también que yo vacilo mucho. Y hay más, pero sería mucho, ¿no? Tendría ahora que concentrarme un poco en eso. ¿Qué significaba estar en este maravilloso lugar, el Callao, el puerto, y sobre todo el lugar donde todos los chalacos estarán disfrutando tu música? Bueno, estamos, ante todo, estamos oyendo lo bonito del Callao, porque hemos oído hablar mucho del Callao, pero ahora estamos viviéndolo. Y es algo realmente bastante bonito. Estábamos comentando que es transparente, que es limpia el agua. Y estamos convencidos a dar una vuelta en borde. Ahorita vamos a dar una vuelta en borde. Michael Blanco, ¿cuáles son los planes que tiene preparado para el futuro? Bueno, mira, este ha sido un año de mucho trabajo hasta el momento. Hemos estado haciendo bastantes giras internacionales. Estuvimos en los Estados Unidos, estuvimos en Europa, la gira de Europa. Estuvimos en Colombia, ahora estamos aquí en Perú. Lo que nos resta es ya la salida de nuestro próximo CD. Va a ser un disco con 12 números, 12 canciones nuevas, solamente de este disco se conoce Bembé y Un Kilo, que han sido anteprima que hemos estado sacando a través de los últimos meses. Va a ser sobre el mismo estilo de lo que hemos venido haciendo. Saben que somos la nueva generación de músicos cubanos, defensores de la timba. Así que quiero agradecerle a todos los fanáticos de nosotros, en cualquier lugar del mundo que se encuentre, principalmente los de Callao y los de Perú, en general, por todo este apoyo que nos han brindado siempre. Y tenemos otras giras internacionales, más el cumpleaños de la orquesta de nuestro regreso a Cuba, que es el día 13 y las presentaciones que vamos a estar haciendo en el país nuestro. El salsero mayor nos entrega, por supuesto, esta canción. Para ustedes. El salsero mayor nos entrega, por supuesto, esta canción. Hay un equipo que, por supuesto, identifica al Callao y, sobre todo, a los chalacos, y como es el Sport Boy del Callao. Yo quisiera pedirte algo a pedido de todos los chalacos. Tráigame, por favor, algo que vas a ver. Y esto es algo glorioso para los chalacos. Es algo glorioso, como es la camiseta del Sport Boy. Póngaselo, por favor, póngaselo, por favor, porque queremos que Michael Blanco, líder musical de salsa mayor, aquí en nuestro país, aquí en el Callao, pueda ponerse la casaquilla rosada. La rosada, con un aplauso, por supuesto, del público de los chalacos. Eso es. ¿Hasta dónde quiere llegar Michael Blanco? ¿Hasta dónde quiere llegar? Es una pregunta muy difícil. Mira, yo realmente cuando hago mis canciones, no pienso tanto ni exijo. Ni me exijo mucho, ¿no? Yo hago las cosas como me gusta hacerlas y tengo un recorrido con la suerte hasta ahora de que a muchas personas les gusta lo que estoy haciendo y por eso les agradezco a todos. Yo quiero llegar hasta donde me lo permita mi cabeza, mi vida y mis esfuerzos personales. Director musical, arreglista, músico, compositor, pianista, dueño de la música timba, por supuesto. Bueno, dueño de la música timba no. Hay muchos timbares, yo simplemente soy uno de los nuevos representantes de este género que ya lo han venido haciendo muchos artistas cubanos anteriores a mí. Y bueno, dueño de la salsa mayor, así que vamos a decir salsa mayor para rato. Hoy vamos a estar compartiendo lo que será la antesala a la presentación de Michael Blanco y su salsa mayor aquí, en este mismo lugar. Este va a ser el lugar donde vamos a hacer el concierto, ¿no? Este es el lugar donde van a estar miles de almas chalacas bailando la timba, bailando la salsa, con el maestro, por supuesto. Ah, bueno, realmente está en un lugar muy bonito, que caen muchas personas. Así que ahorita ya empiezan los preparativos para esto y ya no. Hola, un saludo a toda la gente del Callao. Los queremos invitar a nuestro próximo concierto aquí en Loza Deportiva, día 6, a las 9 de la noche. Yo soy Michael Blanco y su salsa mayor. Chao.